hoy nos encontramos en amsterdam la capital de países bajos hoy estamos muy emocionados porque vamos a ir a probar un plato icónico de la ciudad el cual es el jardín consiste de pescado crudo o sea que puede ser algo similar a un ceviche al cosillo de un equipo nuestro plan también es visitar un supermercado para ver qué tipo de cosas encontramos queremos buscar un vino chileno y vamos también a comer las papas fritas que son las más famosas de amsterdam y también vamos a probar uno de los estropel waffles que son los waffles icónicos de la ciudad hay que chiste me parece que se pone un parlante esta en la fila somos ya gracias un taxi hola ¿cómo estás? nos gustaría tener un héroe y un héroe en un conjunto ok mira son como camaroncitos es de salmón es como A de sanguila camarones más grandes los huevos lo que fandecían parado el héroe se volvieron un palito un palito un cebollito un pavillita un paráctito un paráctito tres 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 Gracias. A ver. Ya me quiero buscar, no? Ya. Ya. Ok. Bye. ¿Y Loro ya fue todo pesado cuando llegamos justo a la hora? Sí. Me estaba cansada. Ese es el tuyo, con un pancito. Que pido, pido. ¿Dónde vamos? Eh... Como que aquí no? Sí. Entonces, yo lo veo como un jurelcito. ¿Crudo? Sí, yo también. Crudo. ¿A qué huele? No huele mal. Ya. Está muy fresco, yo creo. Esa es la idea. Ah, no tengo tantos pepinillos, así que vamos a economizar. Cebolla tienes más. No sé cómo ponerle cebolla encima, eh. Es que te come así y le saca un mordisco de cebolla. Fernando, cuéntanos tu experiencia. Es medio salado. Ah, y hasta como un previo aliñado. Mmm. No, es como... Está súper rico. Sí. Es como comerse un... Un paté. Le faltan asientos, eso sí, porque todos quedan como mirando al caballero. ¿Como un paté? ¿No? Ay, ya, me toca. Es como comerse un... Cuando hemos ido a un restaurante, comí un paté de... De salmón, o sea, así. Está súper bueno. Vamos a comer un... Completo herring. Sí. Es súper rico. No se nota el pescado de jugo. Uy, ¿tú tienes pina? No. ¿Qué gruesas se hacen? Si comes... No se nota lo que estás comiendo pescado de jugo, porque el sabor es muy rico. Mmm. ¿Estás bien? Sí. Seguimos. Lo encontramos muy bueno. Y luego de esto, nuestro objetivo es ir y recorrer un poco la ciudad. Ver la vibra. Nosotros, durante estos días, nos hemos recorrido en bicicleta. Y mucho caminando. Porque es una ciudad muy bonita. Y los canales son para perderse caminando, viendo, disfrutando. También están distintas áreas, el barrio rojo. Hay mucho para conocer ahí. Y es muy tranquila la ciudad. Nuestro objetivo ahora es ir y ver un supermercado. Para ver cómo es el estilo de bebida, qué es lo que comen allá. Si es que hay algo distinto. Y ver también si es tan caro o no. Aquí en Amsterdam se utiliza el euro. Entonces todos los precios que había son un euro. Que es básicamente una lucra. que es la noticia. Que es la vuestra ropa. Como va a ser descenado. Ya va a estar colgando el año. o sea, que me va a estar tan presionado. Igual es cómodo, porque. Es como más temiota alternativa. ¿Están todos comiendo acá? ¿Para ahí centro o por acá? ¿Esto es otra cosa? Aquí está Albert Esta es la semana más calurosa del Álvaro ¿Por dónde? ¿Pero ya? ¿Vamos a la derecha? ¿A dónde estoy? Ellos, rollitos Thai ¿Qué significa un euro de descuento? Y esos son rollitos pero son cuatro Deben que darle un poco tiempo pero eso no tiene descuento La uva está a 1.89 Casi va a jugar Como 1.700 o algo así No, pero es como ir al jumbo Dejamos hacer la comparación en Chile Naranja, mira Un kilo, 3.2 No, mira, mandarín es más barato 3.29 Un kilo Tres, trescientos ¿En el momento de que hay? ¿Ah? Sushi 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 está más caro, tiene 25 11 Es como ir al... Es como ir a comer afuera 4 Pero tienes que pagar las peopinas Y el de grandes armonias ¿Qué es? ¡Coco! ¿Qué es? Están todas las frutas envasadas ¿Dónde están las frutas más naturales? Aquí Uy, hay algo respaldo ahí, cuidado Cuidado, estoy dejando yo un poco de... ¡Mira el andaló! ¿3.000? ¿3.600? ¿Qué son estos? No sé Voy a dar una de estas Roche Pecel Con... Uy, franfuejas Con arándanos Con 4.000 Ahogado Dos paltitas Madre carnaval Uy, pero no están caros Son dos paltas, son 2.500 Oye Sí Dos paltas, 2.500 ¿Y cuánto pesan estas paltas Vamos a empezar con medio kilo? Mira, para hacer la comida lista Oster Masi 6.49 Miren, 2.500 Dos paltas Es lo mismo, pero... Cuatro paltas ya son un kilo Son ricos o tantísimo Miren, estoy tirando un poquito ahí Para que sientas que es más rico ¿Una sandía? ¿Una mini sandía? ¿Una sandía? ¿Una mini sandía? ¿Una mini sandía? Mira, mini 4.000 Sí ¿Qué jugo? No sé Sí Sí Quiero que sea natural Esa que quiero ¿Ves? Quizás ponemos ya que sea de naranja ¿No? 100% fruta dice ¿Será rico? ¿Será mango naranja en color? 3.500 pero es 100% fruta lo vimos en Chile cuando comprábamos los jugos de naranja ahora lo vimos de México yo me encuentro aquí viene la comida así mira, queréis preparar eso y viene todo hasta el condimento que lo tenéis que echar tiene ajo, choclo, perú si, es así si voy a buscarla yo sería rata y vería lo que es y lo compraría y donde hay carne? ahí hay carne gote de food, premio 14.000, 15.000 ese gote ahorraron 15.000 y son 400 gramos compremos pero esas son de cerdo creo es un costillar 8.57 oye, esto se parece al costillar que lo comemos con tu mamá en la picada debe ser el mismo sí, pero no sabe dos oye, repoga comida como de carne como de carne carne molida ¿entrecote? ¿entrecote? ¿se leen entrecote? un ribeye son son como 30 lukas un kilo caro ay, no tienen viejos que vendan la carne no, no tienen industrializada la carne acá para ver bueno, es por el salad esto es mucha comida hecha aprobar no tienen en pedazo de carne pero ya igual hay una variedad de cuestiones raras papas picantes, naturales ¿qué quieres para que la llames? leches de 1.3 litros y acá 2.4 litros de 1.2 litros que tienen las vacas de chocolate yo en verdad tampoco quiero eso quiero unas coserías de lima ya leche, 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 leche yogures con sabores ay miren cereales con otra marca pero iguales choco gris los coco pops igual a los choco gris los yellow, coco pops, chocapic pero no hay chocopic no hay chocopic no hay chocopic no hay chocopic bebida y cervezas a ver ¿qué tenemos aquí? miren las personas reciclan aquí mismo las latas y las cosas que uno usa las reciclan aquí tenemos hamster, cerveza, la heine que es que aquí es puro hay un rico chocolatito de Van Gogh pero lo siento sorry no se los puedo llevar al chile porque ya estarían totalmente derretidos veamos cuánto sale un vino chileno no encontraremos en el supermercado Undurraga, Merlot sale 5029 y es de Chile otro más Frontera, Caberneso, Viñón 5000 y es de Chile y es de Chile ¿qué es? estoy botándole los vinos chileno ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? la bicicleta Merlot dice que sale 6500 casillero del diablo 7000 ah no, no, no es cierto que están como igual ¿no? y aparecen las banderas adobe, mira, 7000 de cada baile acá el chile y el adobe cuando están muy barato sale como 4000 si 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 no, es un comito si champa lechimante con todo el moscato bebidas típicas de acá agua, agua, agua ¿qué te compras? ¿me voy a dar un agua? ¿que puedes comer también en el supermercado? no, en el supermercado si sé te estoy molestando voy a buscar una coca una coquita pucha, no encontré nada dulcecito como un chocolatito que me gustara alguna chuchería ay, esto, mira no sé, son como gomitas no es lo que quiero, ¿verdad? no sé lo que quiero hoy día jaja pasmelo tiene mucha variedad de gomitas ¿ves? más vinos y chocolate, chocolate y mi coquita ¿cucho? 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 más vinos en serio a mi lo que me quedo como la impresión de esto es que esta gente vive como el momento así mucha comida preparada, como que yo creo que van y compran almuerzo para la oficina como que viven así en vez de pasar tanto tiempo preparándonos y luego de esto, seguimos con temas icónicos ahora vamos en búsqueda de una de las papas fritas más famosas que son también icónicas de amsterdam que le están así como distintos tipos de salsa son papas fritas como más o menos son papas fritas así como largas como en el formato normal pero con muchas opciones de salsa es muy bonito quedarse sentado aquí a la orilla de los canales viendo pasar los barcos es muy fresco porque el agua, todo como que calma y es una muy bonita experiencia y están ubicadas acá o sea hay distintos puestos distintos locales cada uno dice que tienen la original pero están ubicadas acá en la plaza principal al lado del palacio real de amsterdam y 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 mucho más cariño traté de hacer un vídeo un poco más corto más conciso para ver si es que cambia un poco la atracción hacia el pool eso muchas gracias chau y 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